Me gustaría desde esta tribuna solidarizarme e invitar a mis compañeras y compañeros senadores a sumarse a los esfuerzos que hacen distintas instancias del Estado y de la sociedad civil en el mes de octubre, que es el mes de la sensibilización del cáncer de mama. El 19 de octubre tendremos que estar muy pendientes de cuántas mujeres mayores de 50 años, como lo dice la norma, se han realizado o no con su examen para detectar el posible cáncer de mama en su cuerpo. Normalmente uno se prepara para el trabajo, para conseguir sus metas y alcanzar sus sueños. Pero de un momento a otro la vida nos puede sorprender con algo que jamás hubiéramos pensado que nos podría pasar. Te quiero tomar la palabra para mandar un abrazo muy solidario a la senadora Reynoso, desearle mayor para bien y que en su persona recapacitemos la significación e importancia de la salud pública en torno a cuidar a las mujeres. Y aprovechar para solicitar a la mesa directiva, ojalá pudiéramos contar con alguna jornada también aquí en el propio Senado de la República para que puedan realizarse nuestras compañeras, puedan tener acceso a los estudios de mastografía. Miles de mujeres mexicanas están atravesando en estos momentos por esta lucha, por esta batalla que nos debe de servir como ejemplo a todas las personas para poder seguir concientizando respecto a la necesidad de explorar nuestro cuerpo. Gracias. 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 Gracias.